Don Luis Martínez y Hillary Martínez aprovecharon que estaban de paseo por San José para visitar el Museo Nacional. Lo que no sabían es que se iban a encontrar con esta exposición de la UCR. Padre e hija nos relatan su experiencia. Muy interesante la manera como utilizaban ciertas herramientas para tratar a las personas en ciertas épocas atrás. Cómo las enfermeras tienen un papel muy importante en el trato de los enfermos. Me ha parecido muy bonita y la importancia es que todo va cambiando. La gente pensaba que eso era lo último de lo último y la verdad es que todo cambia. Y es demasiado interesante cómo era la medicina de antes, mucho antes, desde la egipcia hasta la actual. Esta iniciativa nació en el corazón de la Escuela de Enfermería y fue posible con el apoyo del Museo Más UCR. Durante todo el recorrido se observa el origen de esta disciplina en Costa Rica y el mundo. Y además se muestran diferentes artefactos usados por las enfermeras de antaño como estos. Todos estos objetos eran de vidrio, algunas de las famosas jeringas que siempre han sido como el ícono de las personas que recuerdan cuando los inyectaban. Y muchas veces traumático, pues es uno de los objetos que tenemos. El maletín que usábamos las enfermeras para ir a hacer la visita domiciliaria que era muy importante. Camas que se usaron en el hospital, muchísimos equipos, ropa inclusive, y unos objetos muy interesantes que datan desde 1800 cuando se fundó la Junta de Caridad. La directora de la Escuela de Enfermería relató que desde hace 13 años ha venido trabajando en la curación de 180 objetos de enfermería. Actualmente, esta es la única colección en el campo de la medicina inscrita en el Museo de la UCR. Sin embargo, no ha sido la única exposición realizada en el Museo Nacional. Esta es una grata alianza que tenemos desde hace ya algunos años del Museo Nacional de Costa Rica y los museos de la Universidad de Costa Rica. Esta es la tercera exposición que traemos hasta el Museo Nacional, debido a que como los museos de la U no tienen edificio, entonces nosotros aquí en el Museo Nacional albergamos las investigaciones y exhibiciones que producen los museos en la universidad y que nosotros aquí muy gratamente los mostramos. La exposición estará abierta al público hasta el 21 de julio. El costo de la entrada es de 2.000 colones para nacionales. Los adultos mayores, estudiantes identificados y niños menores de 12 años entran gratis.